¡Mira bien! ¡Oselva bien este video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, así no Pero a mí se me va un día entero De mi valioso tiempo De que tanto preparativo El lodo Esto, los otros Buscar ramas secas Y todas estas cosas Para comerme un pollo No Así no Yo cojo el pollo Lo pico Le saco toda la tripa Le echo limón Lo lavo con agua caliente Le echo condimento Los sazones ricos, sabrosos Un sartén con aceite Lo tío freír ¡Pah! Cuando te ¡Pah! Me lo como Y toda esa logística Para comerse un pollo No Así no Pero ahora A mí se me quedó algo aquí Viendo el video Yo no sé si a ustedes también Pero yo no vi en ningún momento Que le sacó la tripa Ni la mierda Ni todas Esas cosas raras Que tiene la barriga No le sacó nada Se comió el pollo Con la tripa La mierda Y todo lo que tiene dentro Que asco No Así no, no Seriamente hablando La tripa agarró el pollo El pollo ¡Pah! Lo tiró como asá ¡Pah! Le quitó los pelos ¡Pah! Lo echó agua caliente ¡Pah! Lo limpió Le empezó a echar condimentos Sazón Cebolla Ají Pimientón ¡Pah! Paprika Y un montón de cosas ¡Pah! Lo envolvió En un horno Y lo puso a cocinar Pero yo no vi En ningún momento Que le sacó la tripas Ni nada de eso Se lo comió Con todo Y tripas Y toda la caca Y toda esa cosa Que tiene dentro ¡Ay! No Así no Por eso Que yo no voy Al restaurante chino Por esa misma cosa No todos los Restaurantes chinos Tampoco son igual Esos son chino casero Esos son chino casero Los restaurantes chinos De verdad Tienen su logística Y su higiene No lo tomen No lo tomen Por el lado negativo Que este es un video Para pasar un buen momento Con todos ustedes Pero ese pollo Como lo preparó Esa mujer Yo no le pongo En mi boca Ni loco Y tómenlo Por el punto Positivo Se lo comió Con todo Y mierda Tampoco son chino casero Tampoco son chino casero